A mi mamá le va a gustar porque es violeta, medio brujas Pero lo está viendo ahora, ¿no? No sé, capaz que no está viendo A veces sí, a veces no Ojalá que no, para que sea sorpresa ¿Tienes novia? ¿Yo? No ¿A mi mamá? Yo estoy enamorada de mi mamá Si las mujeres mienten ¡Uah! ¡Está re bueno! Es maravilloso Ah, ¿está rico? Sí ¿Cómo me pareces? Tomás masa con dobleceta Te compro eso Bueno, dale ¿Quieres algo más? No Bueno, dale ¿Te lo envuelvo para regalo? Eh, dale Dale